Seguimos en el enlace deportivo y la nota que viene a continuación es un ejemplo de vida. Personas que juegan el básquet en silla de ruedas. Un ejemplo a seguir sin duda. Todos somos un equipo acá. Acá nadie gana si es que no comparte con el otro compañero. Todos tenemos que ganar acá porque por algo es una selección. Las limitaciones solo están en la mente. Si crees que no puedes, entonces no lo harás. Siempre me gustó el deporte desde muy niño. Me levantaba y ahí estoy. Gracias a Dios por medio del deporte yo he superado muchas cosas. Yo pensé que el mundo se acabó pero es mentira. El mundo continúa. Ahí es donde la fortaleza del ser humano vemos que sale adelante las personas. Al compartir con nuestra selección de básquet sobre silla de ruedas, entendí que todo es posible. ¿Cuándo te lo propones? Me invitaron así como para distraerme y empecé a ver a muchos compañeros que lo podían hacer. Y lo único que me motivó es que si ellos pueden, ¿por qué no uno? A veces hay personas que están en más discapacidad y hacen muchas maravillas. El básquet sobre silla de ruedas tiene las mismas reglas del básquet, por así decirlo, normal. Solo que adaptan las sillas y se les coloca un pivot para evitar las caídas. Ya hace más de 10 años ya juego básquet. En Piura jugaba con los chicos porque no hay equipo de mujeres. Entonces desde que entré a jugar básquet siempre he jugado con los chicos. Bueno, para nosotros no es tan difícil. Para ustedes tal vez sí es un poquito difícil porque moverse la silla y todo eso sí es un poquito complicado. Pero en realidad, si te sientes en mi silla, la puedes dominar. Sí, realmente no es como un carro, ¿no? Porque usted no evita eso y choca, ¿no? O sea, pero Dios a veces nos quita unas pequeñas cosas, pero nos retribuye doblemente. ¿Por qué? Porque desarrollamos otra habilidad, ¿no? Es cuestión nomás de habilidad, desarrollar ese deporte, ¿no? Y invitar a mucha gente que a veces a sus familiares los tienen, ¿no? Por una discapacidad, escondidos. Que los muestren, ¿por qué? Porque más los van a discapacitar en su casa. Que los muestren porque no son personas de otro planeta, como digo, son personas que saben sentir. Parece fácil, ¿verdad? La verdad es que ellos no la tuvieron nada fácil. Pasaron una preselección luego del nacional sobre silla de ruedas y tuvieron que luchar por el puesto que hoy tienen en esta primera selección de básquet. Todo esto es un, como le digo, proceso, ¿no? A raíz de entrenamiento, todo pasamos la primera vez, ¿no? Que nos caemos de la silla patas arriba, ¿no? Llegamos al aro y luego ya viene cuando ya los amigos te enseñan, te adaptas más. Es un proceso, ¿no? Es una prueba que hay que hacer físico, juego con fundamento. Y de 24 personas, bueno, hemos jugado los 12, ¿no? En Cusco, en el mes de junio, fue un clase nacional de básquet, de baloncesto sobre silla de ruedas. En ese campeonato se realizó la preselección. Fueron elegidas 10 chicas. De los 10, se incrementaron 6 más, no me equivoco, fueron 16 en total. Y de ahí se fue seleccionando a las mejores. Ellos encontraron en el básquet la manera de sentirse más vivos. El deporte, según nos cuentan, les ha dado grandes satisfacciones. Solo pidieron que los veamos como un deportista más. Que a veces las personas no tienen la culpa de mirarnos como personas de que somos de otro planeta. Mentira, somos de carne y hueso. Sabemos sentir, amar, querer, ¿no? El simple hecho de estar mirando, aplaudiendo, riéndose, corriendo, eso es un milagro y a veces la gente no lo entiende eso. Hay mucha gente que tiene todo su cuerpo entero, como se dice, todas sus facultades y no hace nada. Nosotros teniendo alguna limitación, hacemos el doble y mejor todavía. La clave en todo equipo es la mentalidad. Si eso es cierto, este equipo va ganando desde el inicio. Ganas y buen humor es lo que aquí sobra. Conozca a nuestros campeones. Vamos a presentar acá la selección de básquet sobre silla de ruedas de Perú. Vamos a comenzar por acá, por la gente de Trujillo. Acá tenemos al popular José Tafur, más conocido como el Seco. Lo que está más flaco que parece una carabela rumbera. Bueno, allá tenemos al extranjero. Él es este, por si acaso, de... Allá, allá. Él es extranjero, él es alequipeño. Bueno, para entrar a su país hay que sacar un pasaporte. Por eso que nadie puede entrar, porque hay pasaporte, tienen otra moneda, ya no podemos entrar allá. Acá mi compadre, Cabeza de Chacra. Ahora, más seriedad con Don Chimpa, porque después el vigilante del equipo nos vaya a bollar a todos. Acá lo tenemos, ahí está. Don Chimpa. Bueno, ahora tenemos al más serio del equipo, ahora sí. Con él hay que tener mucho cuidado, porque si se saca la pezuña nos mata a todos. Acá está el loto pezuñín. Más conocido como Yoni. Y acá tenemos a mí, a más simpático del grupo, el más alegre, el más jodido. A Chicago, a la ciudad de Trujillo, para los norteños de Trujillo. Un saludo para todos ustedes y para mi esposa linda y para mi hijo, tanto lo quiero. Gracias por estar aquí. Estas selecciones de varones y mujeres llevan la blanca y roja en el corazón. Por ello nos prometieron tener un solo grito a todo pulmón. Y pensar que algunas personas se quejan de lo que nos dieron. Después de este reportaje, sin duda, hay que dejar bien en claro que cualquier persona puede practicar cualquier deporte. Así tengas o no tengas algún tipo de limitación. Antes de irnos, tenemos que dar un saludo especial. Por supuesto, por los 24 años de TV Cultura, que está de aniversario. Por favor, un aplauso, chicos. ¡Adiós, en el set! Así que antes de irnos, tengo que decir que descubran una nueva generación de smartphones con Movistar. ¡Adiós! ¡Adiós!